Me tienes ilusionado, me tienes enamorado, me tienes ilusionado, mujer de mi inspiración, de ti yo vivo tragado, me tienes enamorado, me tienes ilusionado, mujer de mi inspiración, de ti yo vivo tragado. ¡Para Panela, Díaz Panegas, a mi compadre Román, el mejor productor! ¡Y un saludo de corazón para Hugo Álvarez, Empera, Luz y los Postelos! ¡Maiote! ¡Una! ¡Gracias! Dice, sé que me quieres, sé que me amas, yo no soy feliz, y yo me robo hasta la luna para hacer la sol a ti, porque tú sabes, mi reina, que sin ti no sé vivir, todo lo que traigo es una ventana que me hace sentir, me tienes enamorado, me tienes ilusionado, mujer de mi inspiración, de ti yo vivo tragado, me tienes enamorado, me tienes ilusionado, mujer de mi inspiración, de ti yo vivo tragado. Me tienes enamorado, me tienes ilusionado, mujer de mi inspiración, de ti yo vivo tragado. Me tienes enamorado, me tienes enamorado, me tienes ilusionado, mujer de mi inspiración, de ti yo vivo tragado. Para mi madre, papá, mi mamá, Rosa, y sus amigos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!